Hola mis amores, soy Kira. Para mí es un gusto tenerlos aquí. He leído todos sus comentarios y he visto que muchos de ustedes han querido escuchar mi voz. Pues el día de hoy vengo a preguntarles a ustedes cuál es el color favorito de ustedes y pues vamos a probármelos a ver qué tal nos queda. Aquí estamos con un color rosalito, véanlo por aquí. Gracias por ver el video. Ahora nos colocamos este. Bien. 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 Ahora tenemos puesto uno color negro. Bien. 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 Bien.